La cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaban las pandillas, se acaba el aguacón Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Ay, eso es verdad Hey, hey Suscríbete al canal ¡Gracias!